¿Qué es el equipo de los jugadores? San Luis hizo un partido excelente donde la mayoría del tiempo ha dominado el juego, lo reconozco, no tengo ningún tipo de problema. Hemos logrado el objetivo de pasar a semifinal, de la manera que queríamos no, pero el rival tiene gran parte de saber aceptar cuando un equipo juega mal. Por acá Alejandro Alfaro de Bolavir, México. ¿Hasta qué punto, como bien comentas, no dieron el mejor partido? ¿Llega a ser una llamada de atención para la semifinal, para lo que viene? También quedan rivales también de mucha exigencia. Lo que pasa hoy, sobre todo en el primer tiempo, ¿qué tanto lo toman como una llamada de atención o una alerta? Sí, buenas noches. Se los dije también ahí en el vestuario. Para conseguir la gloria, obtener la gloria hay que sufrir. Hoy se sufrió. Esa es la realidad. En el primer tiempo no es el equipo que realmente han demostrado durante todo este semestre. El segundo tiempo demostraron un poco más. Tuvimos opciones. Destacar la participación del arquero, que fue muy buena, pero no es excusa para decir que el equipo ha jugado mal y ha logrado un objetivo. Pero hay que trabajar, concientizar que se vienen rivales a respetar y tener bien claro el objetivo cuál es. Profe, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Hoy, ¿quién es el culpable esta noche de este partido que se da tan mal de la América? ¿Tuya, de los jugadores? Porque ¿qué fue lo que pasó hace mucho tiempo que no se vea una América que jugara tan mal al fútbol? Buenas noches. Culpable no hay. Hay reconocimiento al rival. El rival también juega. Yo no soy de los entrenadores que va a buscar una excusa de quién es el culpable. No, no. El rival juega. Nosotros, el segundo tiempo intentamos mostrar el equipo que veníamos mostrando, pero no fue un partido que realmente nos diera chance de sacar un resultado. Esa es la verdad. ¿Cómo estás? Un gusto hablar. César Caballero de ESPN. El primer gol cae a pelota parada. Distracciones de los defensas. En el segundo gol se vuelve a perder la marca e incluso tú ya mismo has aceptado en conferencias anteriores que la defensa es una debilidad en ciertos momentos, no siempre. La pregunta concreta y llana es, ¿se puede ser real favorito al título con una defensa tan endeble en momentos importantes? Es juego, es fútbol. Yo lo dije y lo vuelvo a manifestar. Yo trabajo y trabajamos a diario para poder corregir los errores, distracciones. En el primer gol hubo una cortina. Es juego. Yo no puedo tener la bola mágica en decir qué puede llegar a suceder, trabajarlo y para que no suceda. No. Esto es así. Esto es darse cuenta de la falencia que quizás tenemos defensiva y trabajarla. Sabíamos que San Luis iba a tener ese duelo por los costados y tirar centro. ¿Sucedió? Sí. ¿Sucedió en el partido anterior en San Luis? Sí. Después de ahí en más, hacer enfoque y seguir trabajando, no queda otro. ¡Gracias!